¿Qué tal? Espero que hayan podido hacer su tarea entre videos y pues bueno, vamos a hacer nuestra tarea lo voy a hacer paso a paso, yo sé que la mayoría de ustedes lo habrá podido hacer no pasa de que se pongan a foro un poquito con el AppView y pues venga entonces, la forma general de la ecuación cuadrática es esta que tenemos ahí si se fijan, yo anote algo ahí, ¿cómo puedo hacer comentarios? simplemente hagan doble clic en cualquier punto y sale una cajita de texto con la que ustedes pueden editar y aquí voy a poner un mensaje y hasta acá y está feliz voy a poner, ¿vale? ya para moverlo simplemente le hacen clic y lo mueven a donde quiera ahora, ¿se acuerdan cuál es la fórmula para la chicharronera? era, no tan fácil x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4a por c sobre 2a en este momento han de estar pensando ¿cómo diablos voy a hacer eso? ¿se acuerdan que su tarea era hacer algoritmos? o al menos el diagrama de bloque para saber qué necesitaban hacer primero en este caso, lo primero que tenemos que hacer es elevar b al cuadrado ¿sale? entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? tres controles hay otra forma de hacer controles nos damos al panel frontal clic derecho numeric numeric control ponemos uno le ponemos a ¿sale? acuérdense el truco mágico de la vez pasada para acumular cosas nombre bajamos está a 2 y otro a 3 pero aquí yo quiero que se llamen b y que se llame c ¿sale? y ya me aparecen en mi diagrama de bloques los hago pequeños para que se vean bonitos y venga entonces, ¿qué necesitamos hacer primero? b cuadrada y ustedes ya saben hacer eso simplemente se van a numeric square y le dan ya tenemos b cuadrada ¿sale? ahora ¿cuál es la siguiente parte de la fórmula? 4 por a por c hay que hacer una multiplicación va la hacemos nosotros son numeric y se fijan hay algo que se llama compound que lo van a encontrar a la derecha ¿sí? seleccionenlo vamos a aprender a usarlo ahí, perdón vamos a seleccionar compound va a salir y se fijan tiene un símbolo de más pero yo quiero que multiplique y solo tiene dos entradas yo necesito tres entradas ¿qué es lo que hago? ¿se fijan? le salen las flechitas para ser más grande pum ahí está si son más grandes ya necesito que multiplique si me pongo encima del más me sale la manita de opción le pico clic izquierdo, ¿verdad? está ahí le pongo change mode y le pongo multiply ¿vale? y se fijan ya cambió el símbolo el de más por el de por ahora es cuatro por A por C vamos a ponerle la A le ponemos la C fíjense no alambrarlo donde no deben de alambrarlo y vamos a ponerla C el cuatro aquí le damos un create ese cuatro nunca va a cambiar entonces va a ser una constante ahí está el cuatro chulo y bonito ¿sale? si se fijan todo está alambrado todo está bien y ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿se acuerdan? era B cuadrada menos cuatro A C entonces tenemos que restar este resultado menos este ahora aquí es muy importante que ustedes sean ordenados ¿por qué es importante que sean ordenados? para que sepamos qué estamos haciendo en este caso me conviene sacar B de aquí porque no está haciendo nada entonces A lo pego más para acá hago lo mismo con C lo desplazo que se ve bonito y ordenado si tenemos un lugar bonito y ordenado todo va a salir bien vamos acá a la izquierda también entonces restamos B cuadrada menos cuatro AC que es la salida de este muchacho vale uno y otro perfecto entonces ¿qué hacemos ahora? recuerden que en este momento teníamos dos caminos el primero sumar la raíz esto y la otra restar esto pero primero necesitamos tener menos B ¿cómo hacemos menos B? la primera opción es multiplicándolo por menos uno ustedes ya saben hacer eso la otra opción es usando un BI que ya está hecho y se llama negate ahora vamos a hacerlo le damos clic derecho numeric y se fijan en la parte media tenemos negate ¿qué va a hacer este BI? nos va a sacar el negativo ahora va a hacer otra cosa ¿vale? ahí está entonces recuerden era menos B más este no más la raíz de esto ¿qué necesitamos hacer ahora? sacar la raíz de esto y ustedes ya saben hacerlo ¿no? ¿cómo era? clic derecho numeric square root ¿vale? ¿vale? y ahora sumamos tenemos dos caminitos ¿se acuerdan? el primero vamos a sumarlo y el segundo vamos a restarlo ahí está entonces ¿qué tenemos que poner primero? menos B ahí está menos B sale y ahora más la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 por A por C ¿vale? ya tenemos nuestros dos caminitos ahora vamos aquí y ahora ¿cuál es el siguiente paso? tenemos que dividir todo ¿se acuerdan entre qué dividíamos? pues entre 2A entonces hacemos el 2A agarramos multiplicación entonces la A aquí está la agarramos y ponemos la B bueno en 2 create constant 2 por A entonces tenemos que dividirlo ¿se acuerdan que la división era? perdón me salgo de la pantalla importa el orden en el que va la división no importa en la suma ni en la multiplicación pero aquí se importa entonces ponemos esto el numerador ¿qué va a ser? la suma y la resta que hicimos ya previamente ¿y cuál va a ser nuestro divisor? el 2A ¿qué hacemos? pues lo alambramos acá entre 2A y entre 2A y ahora nos dan estas dos raíces ¿vale? y entonces creamos un indicador vamos a llamarle raíz 1 raíz 1 y aquí le vamos a llamar raíz 2 ¿sale? le quitamos el BIOS ICON y nos pasamos a nuestro panel frontal ¿sale? ya tenemos todo ahí y listo para ser ejecutado ¿vale? le damos play y pues sí lo he esperado no es un número bueno y si le damos play wrong continuously y vamos variando números van a ver que se iba dando respectivamente sin embargo si nuestra C es positiva y con cierta combinación de datos nos va a dar not a number ¿por qué tienen que idea de eso? pues muy sencillo porque da números complejos y la representación de datos no nos deja ponerlo ahí ¿cómo lo arreglamos? bien sencillo le damos nos vamos a nuestro panel frontal que diga le damos bloques le damos clic derecho le damos en representación lo hago para que ustedes vean representación creo que no sale en la pantalla sin embargo lo que deben de hacer es ponerle uno que dice se debe a los dos a los dos representación le cambien también se debe y debe de funcionar ¿vale? le damos continuación así ¿verdad? ¿se vieron? ya sin importar el número que cambie aquí ustedes ya va a darles el número complejo ya van a decir wow espera ¿dónde está el número complejo? jalen todo esto haganlo más grande y van a ver cómo cambian los números complejos váyanlo cambiando no sé ponganle el número 33 aquí un menos 1 y todo va a ir cambiando ¿vale? bueno con eso ya tenemos nuestra chicharronera la chicharronera la chicharronera la chicharronera la chicharronera la chicharronera